¡Ah, shit! ¿Qué vamos a hacer? ¡Fuck you! ¿Qué coño está haciendo? ¡Bruh! 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 ¡Asesinato! ¡Bruh! 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 Inimparable Revolución Inimparable ¡Damn! Chale, ya la cagué, ¿verdad? Asesinato doble Apúntele bien ¿Pero qué coño está haciendo? Asesinato triple Asesinato doble Dejo de mierda Asesinato doble Bruh Unos minutos más tarde Racha de asesinatos Estuvo aniquilado Unos minutos más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Primera sangre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!